Día de fiesta en el Instituto Politécnico Nacional y en general dentro del fútbol americano de México 27 de enero, día que conmemora el nacimiento de uno de los más grandes emblemas de la institución el entrenador de fútbol americano Jacinto Licea El doctor Licea cumplió un siglo de vida, 100 años y por ello la comunidad politécnica le realizó un homenaje al que acudieron algunos de sus más grandes jugadores coaches asistentes e incluso sus acérrimos rivales No faltó el pastel a las porras ni por supuesto los Wellums en honor al ya legendario entrenador ¡Oh! 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 Ya no te cruces, chato Gracias Y como no me voy a acordar de que... Licea, Licea, vamos sin una grita en todos, Licea, Licea, vamos sin una grita en todos, Licea, Licea. Es un honor, cuando hoy sabes el deseo, el fuerte mundo, todo el tiempo y toda la adoración que tiene uno por el pastor Francisco Licea. Todas las formaciones que tuvo alrededor de tantos años que entregó su vida, pero hay algo muy importante, la adoración de lo que tiene que ir para la juventud, para todos los que estuvimos luchando por el equipo de Andalucía, representa algo como doctor, es una adoración. Los Pumas, en sus diferentes ramas que hayamos estado. Afortunadamente, como lo dice Infante, se lo comentaba yo, me siento en casa, aunque ustedes lo duden, soy una de las gentes que más nos admira y que más en la vida luché para ganar un juego. Ese juego siempre fue contra Aguilas Blancas, un maravilloso equipo y perdimos. Lo que permito decirles que mi último encuentro que pise un campo fue del clásico contra Jacinto Licea. Perdimos y ahí se acabó mi vida en el deporte. Pero afortunadamente, ante un grande, ante algo que sí merece ser orgulloso, contra Aguilas Blancas, contra Coltenco Nacional, una institución hermana de donde yo salí, haciéndole caso a nuestros coaches. Somos egresados del fútbol y académicamente egresados de nuestra institución, igual que por el técnico. Un honor, es un honor conocerlo coach, expresarle lo que pienso y expresarle mi respeto eterno a ustedes. Sandoval, muchas gracias. Gracias. Bueno, es que a ver qué les parece dar unas vueltas al campo. Para mí es difícil agradecer este reconocimiento que han hecho. Para mí en persona, pero les recuerdo que el fútbol americano, uno de sus méritos más grandes es el trabajo del conjunto, el trabajo del equipo. Creo que lo máximo, uno de los pilares del equipo americano es ese, precisamente. Conjuntar tantas mentalidades, tantas ideas, tantos deseos para consolidarlo en una batalla para ganar, para tratar de ganar todo el tiempo. Como les diré, para mí es una satisfacción enorme de todas estas personalidades del fútbol americano. Gracias. 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 Gracias.